Si hay opciones, es que puede darse y nosotros vamos a darlo todo para que se pueda dar. Hacer lo que nos toca, que es ganar y luego si se diera esa cara en bola, pues bienvenida sea. Yo creo que es un resultado que la verdad que no es justo. No es justo después del partido que hicimos, no es justo que nos lleváramos el resultado... ...porque el equipo, la primera parte que hizo fue increíble, fue una primera parte casi perfecta... ...que no concedimos en ningún momento nada, no le dimos nada al Real Madrid... ...y luego la segunda parte nos vimos, después de empatarle, nos vimos que podíamos, nos fuimos a por ellos... ...por esa ilusión, arrastrados también por nuestra afición, por ese hambre, por ese ánimo... ...y al final, pues bueno, ellos son letales arriba y creo que el resultado para mí es muy injusto... ...que no lo merecíamos. Entonces, yo creo que al final el cómputo global de la temporada, yo creo que ha sido buena, ¿no?... ...poniendo también la Copa del Rey, que hemos llegado a unas semifinales de Copa... ...y en la Liga, que estamos peleando hasta la última jornada, vamos a llegar con opciones... ...de entrar en Europa, y bueno, ahora lo que nos queda es mejorar, siempre mejorar. Bueno, yo creo que al final, desde que he llegado aquí al club, nunca he cambiado mi discurso, ¿no?... ...siempre he dicho que era un jugador de equipo, que siempre iba a hacerlo lo mejor que pudiera... ...donde fuera, siempre que el míster contara conmigo... ...y es verdad que, bueno, que empecé jugando de lateral y es verdad que... ...que ahora, bueno, me ha dado la oportunidad de jugar desde medio centro... ...y es verdad que me estoy encontrando como muy cómodo, ¿no?... ...quizá he vuelto a encontrar yo, he dejado quizá esa presión, ¿no?... ...esas ganas de querer agradar, ¿no?, a los demás... ...y lo he dejado quizá un poco de lado, me he centrado en lo que realmente es lo importante... ...en disfrutar, en disfrutar del fútbol... ...yo creo que eso, bueno, se me está viendo, ¿no?... ...se me está viendo el cambio que estoy teniendo en el campo, ¿no?... ...porque estoy disfrutando el fútbol sin pensar solo en nada más... ...y eso pues me hace que deportivamente pues esté muy feliz, ¿no?... ...también creo que me ha ayudado el aspecto personal, ¿no?... ...que tengo una familia que es increíble, que... ...que nunca, nunca, nunca han dudado de mí... ...y eso la verdad que es lo más grande, ¿no?... ...que tu familia, tu pareja y tus amigos no dudes de ti... ...que te muestren su confianza, pues gracias a ellos pues he podido salir adelante también... ...de esa situación que he pasado en las últimas temporadas... ...y también pues me ha llegado lo más precioso de mi vida, ¿no?... ...que es mi hija... ...y yo creo que también gracias a ellos pues ha sido una motivación extra... ...que me ha ayudado a luchar y a salir hacia adelante.